A bailar la cumbia, que diga raza 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 Con sabor Puro bajo Puro bajo Con ustedes El Cufito Timba Chau 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 A bailar la cumbia Chau 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 La baila Matilde y la baila Sandra y la baila Jessy con su prima diana A bailar la cumbia, querida raza, a bailar la cumbia A bailar la cumbia, querida raza, a bailar la cumbia A bailar la cumbia, querida raza, a bailar la cumbia A bailar la cumbia, querida raza, a bailar la cumbia, a bailar la cumbia